Hoy se tomó un café con Claudia Abril Teixeira. Nació en Maldonado en 2006. Con 10 años fue la primera niña no vidente en un equipo de fútbol femenino. Sueña con ser periodista deportiva y recibió de manos de Messi un dispositivo de inteligencia artificial para la visión. Uy, uy, qué bien, Abril. Hola, Abril, cariño. Hola. Vente conmigo, cariño. Vale, mira, ahora te va a poner el aparato que te dirá en su momento, vienes delante. Ay, qué divino. Bueno, ya estamos viendo, Abril cuando la presentamos, Abril se sonreía porque revivís esa emoción, Abril, ¿no? Yo no escucho el video de Messi y tipo como que me emociona de vuelta porque es algo, viste, emocionante, algo que lo vas a ver una vez sola. O sea, nunca, nadie sabe, ¿no? Capaz que lo puedo ver otra vez, pero nadie sabe. Por supuesto, pero decime, sí. La verdad que fue algo emocionante porque yo fui con todo, fui con la pelota, con sonido, el libro de él. Y yo cuando entré, tipo, como que él se emocionó con lo que yo tenía y yo me emocioné con escuchar la voz de él. ¿Y cómo se te presentó esta oportunidad de conocer a Messi? No, la verdad que la oportunidad yo nadie sabía, ¿no? Ajá. Que Messi era algo súper secreto. Ay, va. Fue una sorpresa para vos, entonces. Sí, que viste, había mucha gente allá. Ajá. Y de Uruguay estaba solo yo. Estaba solo vos. Entonces fue algo muy emocionante. Claro, fuiste seleccionada para disfrutar de ese momento, ¿verdad? Sí, algo que, claro, sí. Porque, ¿qué viste? Yo no pensé que fuera a ir. No pensaste. ¿Qué viste? Llama a mi hermana, a mi madre del trabajo y dice, Abril se ganó el viaje a España. ¡Guau! ¿Qué viste? No podíamos creer. ¿Qué viste? Estábamos contentas las tres, viste, pues somos las tres solas en casa. Claro. Y mi madre se separó de mi padre hace diez años y vivimos las tres solas. Están ahí las tres juntas. En una casita, viste, estábamos contentos y no nos dimos cuenta, tenía que firmar mi padre, porque yo, hubo un tiempo, viste, que cuando nos separamos yo no salí, viste, más del país. Necesitabas la autorización. Sí, salí solo cuando me operé de los ojos en el garrafa de Argentina. Me ponen salir más. Bueno, pero por suerte lo pudiste hacer. Vamos a contar a Abril, que vos tenés ahora 14 años, que naciste vidente y que a los siete... Perdí la vista del todo, de los dos ojos. ¿Perdiste primero uno? Perdí primero uno y después perdí la vista del todo. Y dijo a los doctores que ya no me podían jugar más, que ya está. Eso fue un glaucoma, ¿verdad? Sí, el glaucoma congénita. Congénita. Yo me formé así dentro de la panza de mi madre. Ahí va, ahí va. Bueno, y ahora por suerte tenés un dispositivo, que lo veíamos recién en imágenes, que es el que te ayudó a... ¿Qué es lo que hace el dispositivo? ¿Te pone imágenes? El dispositivo lo que hace es ver, te dice ponerle lo que está enfrente. Tiene un aparatito, que el aparatito tiene una vocecita, que esa vocecita te va... ¿Te habla? Te va diciendo, sí. ¿Y te va indicando? Sí, te va diciendo, viste, todo lo que tenés enfrente. Ahí va. Yo en general lo uso para leer libros, para identificar, para identificar gente, para ir al supermercado, viste. Seguro, eso te ha cambiado la vida, ¿verdad? Te ha mejorado la calidad de vida. La verdad que sí, me cambió la vida, porque claro, viste, yo pensé que iba a quedar tipo... En realidad yo quedé así, que la cosa no iba a cambiar, viste. De que yo volviera a ver los ojos y entonces salieron los lentes de Zorkan que me ayudaron a volver, viste, a ver en tinta, todo. Claro. Porque fue algo, viste, muy emocional. Y me imagino que sí. Algo que no se puede, viste, explicar con palabras. No, solamente se siente, como ese corazón grandote que tenés ahí en la remera. Abril, pero también pudiste cumplir tu sueño, porque a vos te encanta el fútbol desde siempre. Además, querés ser periodista deportivo. ¿Qué te gustaría? Relatar, entrevistar a los jugadores. Mi sueño es... ¿Qué te gustaría? Mi sueño es, viste, mi sueño es este, es entrevistar jugadores y viajar por todos los países. Que la oportunidad, viste, porque yo para hacer, tengo que tener 16 años para hacer periodismo deportivo y yo tengo 14. Y entonces, Beatriz Banchero, del Instituto del Periodismo, me cumplió, viste, el sueño de ser periodista, viste. En marzo arranco como oyente. Ajá. Gracias a ella, viste, fue hacer periodismo, arrancar como oyente y eso. ¿Vas a arrancar como oyente ahora, próximamente, entonces? Sí, en marzo del año que viene. Del año que viene, perfecto. Entonces, vas a cumplir ese segundo sueño, porque el primero fue jugar en el baby fútbol. Lo pudiste hacer con una pelota, sonajero, ¿no? Sí. ¿Cómo se le llama así? Sí, bueno, yo fui... ¿Te ayudaban tus compañeras videntes a poder estar en la cancha? Sí, mis compañeras, sí, eran videntes. Y creo, viste, porque yo, yo en realidad, yo fui al Hotel Ryzen a comprar la máquina Braille. Ajá. Y una maestra, Nora, que fue maestra mía de segundo y de tercero, me... Viste, mi madre había ido con la plata justo, viste, para comprar la máquina. No había ido con mucha plata. Sí. Y le dijo, le dijo, Nora... Yo le dije, ah, mamá, mirá, pelotas con sonido, ¿qué viste? Y yo le dije a... ¿Viste? Hijo, hijo, mi madre, ay, pelotas con sonido, viste, hijo. Hijo, Nora, nosotros le compramos la pelota entre las maestras. Espectacular. Y con esa pelota fue que pudiste cumplir el sueño de jugar al baby fútbol. Porque yo, todo el tiempo, el técnico mío pedía cinco minutos, Riccato, Solari, para que yo pudiera jugar, viste, entre... Jugar, viste, con todas. Viste, las compañeras de las rivales del otro equipo tenían que probar la pelota. Abril, te queremos felicitar porque, la verdad, con todas estas dificultades que tuviste que atravesar, ¿no? Porque, claramente, a los siete empezaste con el tema del glaucoma y todo lo demás. Haber cumplido todos los sueños y tener todos los proyectos que tenés, la verdad, eso es un ejemplo de vida. Para muchos chiquilines de tu edad, que de repente, teniéndolo todo y más, hacen la mitad de lo que vos hiciste. Así que, te vamos a despedir con un aplauso. Muchas felicidades. ¿Puedo mandar un saludo? Sos una campeona. Por supuesto, me podés mandar un saludo. Quiero mandar saludos a mi amigo, que se llama Facuno, a la sobrina, al padre y al hermano. Muy bien, muy bien. Y a mi padrino y a mis tías que me están viendo. Muy bien, y Abril se vino acá con la familia, se venían ahí de Camino Maldonado, llegaron un poquitito tarde, pero igual valió el haber estado con nosotros, nos encantó. Capaz que otro día podés repetir la visita, Abril. Gracias. No, gracias a usted.